Hola, mi nombre es Valery y esta es una señal de tránsito preventiva, lo cual indica que estamos en una zona escolar y que hay que tener muchísimo cuidado. Ahora vamos a empezar las clases y por eso tenemos que respetar más que nunca nuestra señal a este tránsito. Esto fue todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente. Bye!